Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quiero mostrarles algunas compras que realicé en la aplicación de Temu. Son estos cinco productos y se los voy a mostrar súper rapidísimo. Vamos a empezar con este micrófono. Es para el celular. Es un micrófono Lavalier. Vamos a sacarlo de su cajita. Y pues este micrófono se me hace súper práctico para los videos. Miren, viene así en su cajita. Este es el micrófono. Miren, este es el receptor. Y pues vamos a crear nuestro teléfono. Esto se conecta en la parte de aquí de nuestro celular. Aquí el micrófono pues lo encendemos. Y... Miren, ahí está encendido. Ahí está la lucecita verde. Aquí va a haber una lucecita roja. Que nos indica que pues está encendido nuestro micrófono. Y miren, también trae este cable. Porque si su teléfono se está descargando cuando ustedes estén grabando o estén transmitiendo. Simplemente pues lo van a poder cargar conectando esto aquí. Y pues esto a la energía, ¿verdad? La energía eléctrica. Lo vamos a conectar para poder cargarlo. Y pues entonces este micrófono, esperemos que nos funcione muy bien. Lo vamos a estar probando en los siguientes videos. Esta fue la primera compra que les quiero mostrar. Que es esto de los micrófonos. Déjenme quitar esto. Y... Miren, aquí también compré este. Este es un soporte. Para cuando nosotros estamos cargando el celular y que el enchufe pues está en la pared. Y no hay donde colocar el teléfono. Simplemente esto pues se coloca en la pared. Conectan el celular. Y el celular va en esta parte de aquí. Para que se quede pues ahí sostenido. Lo iba a destapar, pero bueno. Miren, esto va ahí. ¿Sale? También... Ah, miren. Antes de mostrarles otra cosa. Les voy a mostrar este otro micrófono que compré. Yo les voy a dejar los códigos de estos productos en la cajita de descripción. Por si alguno les gusta. Y lo quieren pedir. Pues ustedes puedan hacer el pedido en la aplicación de Temu. Se los súper recomiendo. La verdad es que los productos llegan muy rápido. Y llegan hasta su casa. Bueno, aquí mi teléfono. No tiene el... Necesito el adaptador. Déjenme ir por él. Pero esto depende de la marca de su celular. Miren, aquí tengo este adaptador. Por ejemplo, yo... Este que es un Honor. Este... No... No tiene esta entrada. Este tampoco tiene. Este es un Samsung. Bueno, a ver, vamos a... Aquí se conecta. Y pues tenemos ahí también este micro que es de solapa. Lo vamos a estar probando también en los videos. El celular con el que estoy ahorita grabando. Es un Motorola. Pero este sí tiene entrada. Para el micro. Este sí tiene entrada para el micrófono. No necesita el adaptador. Este que es el Honor, les decía. Este sí lo necesita. Igual que el Samsung. Pero este que es un Motorola. Pues no necesita... Este... El adaptador para el micrófono. ¿Sale? Este me costó muchísimo más barato. El que tengo aquí. Este fue bastante económico. Y les repito abajo. Les voy a dejar los enlaces. Por si ustedes quieren pedir algún producto. También compré este. Que es para limpiar el teclado. Miren. Para el teclado de la computadora. Es para limpiarlo muy, muy bien. Ya ven que luego se queda por ahí todo el polvito. En las teclas. Bueno. Pues entonces. Por eso lo compré. Ese igual me costó muy barato. Y... Miren. Esto es lo que sí me encantó. Esta es una cámara de seguridad. Van a descargar la aplicación. Escaneando este código QR. En su celular. Yo se las iba a mostrar. Pero es el celular con el que estoy. Ahorita grabando. Y ya una vez que ustedes hayan descargado la aplicación. Van a tener que escanear el código QR. Que trae su cámara. Y van a ingresar su clave de internet. Para poder vincularla. Y bueno. Pues la imagen va a aparecer en su celular. A mí me costó un poquito de trabajo. Batallé un poquito. Pero pues ya está conectada. Tiene muy buena recepción. Tiene muy buena visión nocturna también. A mí me encantó. Aquí viene para que ustedes puedan... Este... ¿Cómo se dice? La pueden sujetar en la pared. También trae su cable para poder cargar. Y la verdad es que esta cámara sí me gustó muchísimo. Se las recomiendo. Este... Para su casa. Ya sea para... Para el exterior o el interior. La verdad es que sí. Tiene muy buen sonido también. Se escucha... Se escucha todo lo que... Lo que ustedes están hablando. Y todo lo controlan desde su celular. Pueden subir, bajar, girarla. Todo desde su celular. La verdad es que a mí me encantó. Este producto sí se los recomiendo. Les voy a dejar el código en la cajita de descripción. Para que ustedes puedan pedir también su cámara. Puedan pedir... Algunos de los productos que ya les mostré. Y que les haya gustado. Bueno, pues se los voy a dejar. Ahí en la cajita de descripción. Por aquí está el otro. Todo esto yo lo pedí en Temu. Y de verdad son productos recomendados. Les llegan hasta su casa. En un tiempo muy rápido. Y bueno, pues hasta aquí. Estas compras que yo ya realicé en Temu. Espero que les hayan gustado. Ya les estaré ahí dejando saber. Qué tal funcionaron los micrófonos. Micrófonos y algunas imágenes de la cámara. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima.